¡Hola! Soy Pepo, Pepo Pig, porque soy un cerdito, y quiero jugar contigo al juego de las caretas. Cada vez que me ponga una careta, tú tendrás que adivinar de qué animalito se trata. Empezamos con esta. Esta es muy fácil, ¿sabes quién es? ¡Sí! ¡El tigre! ¡Claro que sí! ¡El tigre! ¿Y quién es este animalito? ¡Claro! ¡Es el rinoceronte! ¡Y ahora más rápido! ¡El hipopótamo! ¡Es un mono! ¿Adivinas quién viene ahora? ¡Sí! ¡Es una serpiente! ¡La serpiente cobra! ¡Este es muy fácil! ¡Sí! ¡El elefante! ¡Y este! ¡El oso! ¡Y quién es esta! ¡La jirafa! ¡Y este es! ¡El león! ¡Claro! ¡El león! ¡A que no adivináis! ¡Qué careta me pondré ahora! ¡Pues claro! ¡Es un loro! ¡Aún me quedan muchas caretas! ¡El oso panda! ¡El jabalí! ¡No te pierdas el próximo episodio! ¡No te pierdas el próximo episodio!